Y tú al vampiro, es mi hora Escutaré una historia de algo que a mí me sucedió Y yo tengo un amigo que se vuelve loco por su amor Y un día él me confesó En las noches la busco Y no se deje encontrar Por más caliente que esté mi temperatura Su fría no me comienza a congelar En el día la busco Y no se deje encontrar Por más caliente que esté mi temperatura Su fría no me comienza a congelar Y ya no puedo más Y ya no puedo más Solo quiero decirte lo que siente en mi corazón Toby, y tú al vampiro No entiendo por qué tú la quieres a ella Yo la he visto perreando en la pista You can't go that love She's a true player Esa mujer es cuando vale la pena En las noches la busco Y no se deje encontrar Por más caliente que esté mi temperatura Su fría no me comienza a congelar En el día la busco Y no se deje encontrar No se deje encontrar Por más caliente que esté mi temperatura Su fría no me comienza a congelar Y ya no puedo más Esperar si mi vida para otro amor Será que no le gusto Como se lo hice yo Tú subiste al armado Todo eso me confesó Y yo le dije Dale tiempo al tiempo al amor Es que no puedo más No puedo más No puedo más No puedo más En las noches la busco Y no se deje encontrar Por más caliente que esté mi temperatura Su fría no me comienza a congelar En el día la busco Y no se deje encontrar No se deje encontrar Por más caliente que esté mi temperatura Su fría no me comienza a congelar Y ya no puedo más Solamente quiero hablar contigo Y ya no puedo más Y tú al vampiro Es sencillo Las personas que piensan que lo saben todo Irrita muchísimo a nosotros Los que sí sabemos Déjate llevar por la música que estamos haciendo Y transformando Y transformate a la nueva De las noches la busco Y no se deje encontrar Por más caliente que esté mi temperatura Su fría nada me comienza a congelar En el día la busco Y no se deje encontrar Por más caliente que esté mi temperatura Su fría nada me comienza a congelar Y ya no puedo más Baby listen Frost Glass is another one O-V-A-L-O O-P-A-L-O Don't forget these names O-P-A-L-O China Relief Tú y yo soñamos caminar Sacar el perro a pasear Y música a platicar Tú y yo, tú y yo Adictos al sexo El amor perfecto Nunca imaginé que este sería el final Pero tú fallaste En mí no confiaste Y me engañaste con mi propio amigo En la habitación Donde hacemos el amor Que Dios te perdone y sana mi corazón Ya no te quiero en mi vida Quédate con él Me engañaste todo el tiempo No te quiero ver Duraste todo este tiempo haciéndome un papel Y terminaste siendo infiel Y ahora quiero Un amor sincero Un amor del bueno Alguien que me quiera amar Y ahora quiero Un amor sincero Un amor del bueno Alguien que me quiera amar Y ahora quiero Un amor sincero Un amor del bueno Alguien que me quiera amar Alguien que me quiera amar Ya no me pongas mensajes No me saluda en la calle No ves que tengo coraje Ya no baby Así que vete I forget you Now Don't be silly Te saqué de mi corazón Así que lárgate Vete Que yo no soy tu juguete Es imposible quererte Tú viniste con mala fe Lejos de aquí Fuera de mí Lejos de mi corazón No, yo te quiero Un amor sincero Un amor del bueno Alguien que me quiera amar Y ahora quiero Un amor sincero Un amor del bueno Alguien que me quiera amar Y ahora quiero Un amor sincero Un amor del bueno Alguien que me quiera amar Y ahora quiero Ya no me pongas mensajes, no me saludes en la calle No ves que tengo coraje, no, no Así que vete, I forget you Don't be silly, that's it good in my corazón Un amor sincero, un amor del bueno Alguien que me quiera amar y ahora quiero Un amor sincero, un amor del bueno Alguien que me quiera amar y ahora quiero Un amor sincero, un amor del bueno Alguien que me quiera amar y ahora quiero Nuevo concepto, ópalo First class First class is another one O-P-A-L-O I don't wanna be with you, baby La verdad que el tiempo cura las heridas Y yo no te quiero en mi vida Don't forget this name O-P-A-L-O O-P-A-L-O China Relief China Relief Don't forget this name, baby Uuuuuh